Me levanté esta mañana muy contento Pensando en que Tantas navidades que pasamos La cual no teníamos regalos A veces no teníamos ni comida en la mesa para nuestra familia Pero sabes que Esta navidad la recordaré como ninguna Porque ya las cosas cambiaron Así que esta navidad me siento con ganas de dar Con ganas de ser Santa Claus Esto va de parte de mi hermanito Ñego el Broky Y este servidor al que dan en la maravilla Quisiera ser Santa Claus O por lo menos millo Pa' comprarle todo lo que quieran No chamaquito de millo Igual pa' Ale Que yo yoko a todo lo que le salga en forro En Toy Saroy que no pregunten cuánto vale También panico Y que todos los chamaquitos Pobran que sea un día en la vida Puedan darse vida y rico Hacerle una cocina bien gigante Que el menú salangosta Pescado churrasco Pa' todos los deambulantes Playstation pa' todo el mundo Iphone 5 Puedo desbloquear Jordan Retro 3, 4 y 5 Original Fox Pirateau Dale Gracias a Dios El verdadero Santa Claus Feliz Navidad Merry Christmas Ho, 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 ho Llegó Navidad y quisiera ser Santa Claus Yo quiero ser Santa Claus Quisiera ser Santa Claus Pa' los chamaquitos pobres Regalarle de to' Regalarle de to' Poder comprarle de to' Llegó Navidad y quisiera ser Santa Claus Yo quiero ser Santa Claus Quisiera ser Santa Claus Y a los sobrinitos míos Regalarle de to' Poder comprarle de to' Lo que nunca tuve yo Yo nunca vi ni Santa Claus Ni Reyes Magos Por eso de la pobreza Socio la madre me trago Muchos regalos Para todos los chamaquitos Un local y champa Al carajo el chinito Gracias a Garnio A Jordan de to' colores We PlayStation y Xbox Para los menores Gracias a Dios Que hoy en día sí co-vivo Mi madre tiene más prendas Que mis enemigos Mucho BM, Mercedes y Porsche Siempre estoy borracho Y nunca pierdo mi caché Tu ronca que tu gata Pero a ti nadie te ve Revolucionario Y termina muerto como el Che Dejo Navidad Quisiera ser Santa Claus Yo quiero ser Santa Claus Quisiera ser Santa Claus Y a los sobrinitos míos Regalarle de to' Poder comprarle de to' Lo que nunca tuve yo Llegó Navidad y quisiera ser Santa Claus Yo quiero ser Santa Claus Quisiera ser Santa Claus Pa' los chamaquitos pobres Regalarle de to' Regalarle de to' Poder comprarle de to' Llegó Navidad y quisiera ser Santa Claus Yo quiero ser Santa Claus Quisiera ser Santa Claus Y a los sobrinitos míos Regalarle de to' Poder comprarle de to' Lo que nunca tuve yo Uh, 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 uh... Llegó Navidad y quisiera ser Santa Cruz Sentimiento, elegancia y maldad Pronto